Hola, este vídeo va a ser de los más cortitos que hagamos porque la funcionalidad que mostraremos es bastante sencilla. Cuando en un documento hay mucha gente interviniendo o incluso cuando uno lleva mucho tiempo escribiendo, pues puede que se cometan errores o que se quieran volver a versiones anteriores o incluso que se quiera saber quién ha hecho qué. En un documento de 100 páginas, por ejemplo, si alguien hace un cambio en la página 20, pues cuesta mucho trabajo verlo. Para resolver esto tenemos el historial de cambios. Aceder al es muy sencillo, pulsando en archivo, ver historial de revisión o esta combinación de teclas y automáticamente a la derecha se abre la columna historial de revisiones. Aquí veremos de forma resumida el horario de intervención y las personas que han intervenido con un color asignado cada uno. Por ejemplo, hoy a las 12.43, si pulsamos sobre ella, vemos que el documento estaba recién creado, fue lo primero que hice yo. Después, si pasamos a esta versión, vemos que mi cuenta principal, la verde, ha hecho esto y la cuenta secundaria ha hecho esto. Aquí, bueno, vamos viendo más cambios y así sucesivamente. Siempre que seleccionamos una versión, tenemos la opción de volver a ella. Imaginemos que alguien por error ha borrado un párrafo, o bueno, o lo ha borrado queriendo, pero el jefe del, el propietario del documento no está de acuerdo y lo quiere recuperar. Sería posible. Si veis aquí, tenemos un botón que pone mostrar revisiones más detalladas. Por definición, él te da un resumen más o menos coherente de cambios. Es decir, cuando tú has escrito una frase, un párrafo completo, pues te agrupa el párrafo completo, no te está yendo tecla por tecla. Pero si quieres llegar a ser más preciso y ver los cambios de menos en menos, sobre todo por si un grupo de cambios no te merece la pena, pues aquí lo tienes. Entonces, lo puedes ir casi paso por paso. Si veis, va minuto por minuto, tal y como he ido grabando. Y todas las tonterías que he ido escrito han quedado archivadas, ¿vale? De la misma forma se puede volver a esa versión. Normalmente con las menos detalladas suele ir bien. También tenemos aquí un botón que pone mostrar cambios, que es bastante útil, porque lo que hace es mostrar en colores lo que ha hecho cada uno. Si lo quitas, todo aparece igual. Y, sinceramente, no creo que merezca la pena. Lo que también quería deciros es que si restauras una versión, no pierdes lo posterior. El restaurar una versión se convierte en un cambio más en sí mismo y puede restaurarse. Si yo restauro esa versión... ¿Veis? Versión restaurada y vuelvo aquí. Y vuelvo a abrir... Si la velocidad me lo permite. El historial de revisiones... El cambio hecho justo anteriormente a esta restauración... Aquí lo carga. Es precisamente como estaba antes. Solamente que en este caso todos los colores, o sea, todos los cambios salen igual porque, claro, los hice yo al hacer una restauración. No te va a diferenciar. Pero lo que quería deciros es que no importa, no tengáis miedo a restaurar versiones porque se puede revertir. En principio, poco más. Esto es lo que os quería mostrar del historial de revisiones. Espero que sea útil. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias!